Adivinación y Brujería Y darnos like Activar la campana de notificaciones Y compartir estos videos con aquellos hermanos que aún no han alcanzado la verdad Comenzaremos rezando a la Santa Muerte Pidiendo protección Abundancia Y que nos resuelva todas nuestras dificultades Ante tu divina presencia Señor Te pedimos permiso para orar este Santísimo Rosario en honor a la Santa Muerte Mi querida Niña Negra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración a la Santa Muerte Ven Divina Santa Muerte Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu y todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Oremos Oh Dios, quien enseñó los corazones de los fieles por medio de la Santísima Muerte Concédanos por medio de ella misma la Santa Muerte Seamos siempre verdaderamente sabios Y que siempre gocemos de su consuelo Por nuestro Señor Amén Inclinemos la cabeza Que la preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino El templo de la divina sabiduría Tabernáculo del conocimiento divino y luz de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Oh preciosísima y divina Santa Muerte Respondemos todos Cura los rencores y envidias de todos nosotros tus fieles seguidores Santa Muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos santos Amén Todos Que la preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino El templo de la divina sabiduría Tabernáculo del conocimiento divino y luz de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Primer misterio Que por la majestuosa entrega en tu mano derecha de la guadaña justiciera Y a través de nuestro Señor Padre Ella salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas Amén Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte Cura los rencores y envidias de todos nosotros tus fieles seguidores Santa Muerte Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal En el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llénales de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, llénales de Dios Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte Respondemos todos Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte Todos, sálvanos a nosotros y al mundo entero Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte Sálvanos a nosotros y al mundo entero Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte Sálvanos a nosotros y al mundo entero Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte Sálvanos a nosotros y al mundo entero Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte Sálvanos a nosotros y al mundo entero Oh Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Oh Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos la cabeza, y todos digamos, que la Preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino, el Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Conocimiento Divino y Luz de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Segundo Misterio, recibe su Majestad la Santísima Muerte en su mano izquierda el mundo entero, para cubrirlo con su manto poderoso y bondadoso. Oremos, que por la Divina Voluntad del Señor Todopoderoso te hizo entrega del mundo entero para que cumpliera su voluntad, y lo depositó en tu mano izquierda y a través de tu mano divino, salve almas del purgatorio, y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. Oh, Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, todos, sana a moribundos, o cúbrelos con tu manto, para quitarles el sufrimiento, Santísima Muerte, apiádate de nosotros los mortales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos doy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por la Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh Preciosísima y Divinísima Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos la cabeza, todos, que la preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino, el templo de la Divina Sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino, y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y siempre. Amén. Tercer misterio, que la balanza sea el equilibrio de nuestras vidas para que tengamos la tranquilidad necesaria en nuestra persona. Oremos, que por la balanza de equidad entre el bien y el mal, florezca más y más este culto hacia ti, mi niña blanca. Agradecida eres por estar muy cerca de nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Oh, preciosísima y Divinísima Santa Muerte, todos, sana a los mezquinos y mentirosos que en todo momento atacan tu maravilloso y divino culto, y cuando los llames a rendir cuentas ante nuestro Señor, apiádate de sus almas, y perdónalos con ese don de sabiduría que sólo tú posees, y que tu balanza logre el equilibrio espiritual para todos tus fervientes seguidores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, alíbranos y guéranos del mal. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos la cabeza, que la preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino, el templo de la Divina Sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino y luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Cuarto misterio, los pies de la Santísima Muerte se posan en el mundo terrenal para ayudar a todos sus seguidores con su infinita bondad. Que por los preciosos pies que andan en los lugares más escabrosos, nos protejan todos nuestros caminos de los planes y los ataques de los espíritus malos y de toda persona que nos busque hacer daño. Amén. Oh, preciosísima y Divinísima Santa Muerte, todo, sana con tu presencia las debilidades humanas. Santísima Muerte, tú que eres piadosa, elimina la miseria del mundo. Oh, Santísima Muerte, con tu sombra divina, acompáñanos y no dejes que nadie nos haga ningún mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya nos trae nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de Dios. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda, Señora, por ahí y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Oh, preciosísima y Divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos la cabeza a todos, que la preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino, el Templo de la Divina Esminuría, Tabernáculo del Conocimiento Divino y Luz del Cielo y de la Tierra nos cubra ahora y siempre. Amén. Quinto Misterio, la ventana que te comunica entre la vida y la muerte por donde tú entras y sales cada vez que Dios, nuestro Señor, te envía a recoger un alma. Que la llama de su vida se extingue, Santísima Muerte, bendícenos y acompañanos ante el Señor. Oremos que por la preciosa inmensidad que de la ventana al inframundo emana el esplendor que cura al enfermo, resucite al muerto, solucione nuestros problemas presentes y nos enseña el cambio hacia nuestro Dios por la eterna gloria. Amén. Oh, preciosísima y divinísima Santa Muerte, eleva tu majestucidad infinita para proteger a los débiles de sabiduría, paciencia, amor, paz, a todos tus fervientes seguidores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ella y por nosotros pecadores, ahora y en hora de nuestra muerte. Amén. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos la cabeza, que la preciosísima Santa Muerte que surge de tu reino, el templo de la divina sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino y luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte, todos respondemos. Sana a todos los seres indistintamente, que como yo tenemos defectos y virtudes para lograr una vida plena y llena de tus bondades, hermosa niña blanca, mi niña hermosa. Sana a todos los seres indistintamente, que como yo tenemos defectos y virtudes para lograr una vida plena y llena de tus bondades, hermosa niña blanca, mi niña hermosa. Sana a todos los seres indistintamente, que como yo tenemos defectos y virtudes para lograr una vida plena y llena de tus bondades, hermosa niña blanca, mi niña hermosa. Oh preciosísima y divinísima Santa Muerte de todos Te honramos, te alabamos, te adoramos Por tu trabajo de eternidad Que trae paz al género humano Dios Todopoderoso Tú que haces acompañar de la muerte Y llegas a alabar los pecados del mundo entero Y que todo el mundo te hace Te pido a ti y a la muerte Tengas piedad de nosotros Santísima Muerte respondemos todos Ten piedad de nosotros San José Esposo de María Ten piedad de nosotros Santos, Pedro y Pablo Ten piedad de nosotros Santos, Dominico y Francisco Ten piedad de nosotros Respondemos ahora Rueguen por nosotros San Juan de la Cruz Rueguen por nosotros Santa María Magdalena Rueguen por nosotros Santa Teresa y Catarina Rueguen por nosotros Todos los soldados de la oración E intercedores del cielo Rueguen por nosotros Todos los grandes santos de nuestro Señor Rueguen por nosotros Todos los ángeles y arcángeles Rueguen por nosotros Todos los huéspedes del cielo Rueguen por nosotros Ahora diremos las letanías a la divina y santa muerte Señor ten piedad Señor ten piedad Santísima Muerte ten piedad Repetimos Ten piedad Santísima Muerte escúchanos Santísima Muerte escúchanos Dios Padre del Cielo Respondemos Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santísima Muerte Ten misericordia de nosotros Oh preciosísima y divina santa muerte Con tu manto protector Respondemos Cúbrenos a nosotros Y a todo el mundo Santísima Muerte Llena de santidad y de compasión Respondemos Libéranos Santísima Muerte Nuestra fortaleza y poder Libéranos Divina Santa Muerte Eterna Alianza Libéranos Santísima Muerte Luz Armadura de Dios Libéranos Divina Santa Muerte De Caridad Libéranos Santísima Muerte Flagelo de los demonios Libéranos Santísima Muerte Ayuda de aquellos que están atados Libéranos Santísima Muerte Reina de los devotos Libéranos Divina Santa Muerte Defensora del Mundo Libéranos Santísima Muerte Fe Verdadera Libéranos Divina Muerte Reina de la Caridad Libéranos Divina Santa Muerte Sanadora Libéranos Santísima Muerte Hundigota Libéranos Divina Santa Muerte Fortaleza de los hijos de Dios Libéranos Divina Santa Muerte Comandante de los guerreros Libéranos Divina Santa Muerte Acompañante de los ángeles del cielo Libéranos Divina Santa Muerte Consuelo de Dios Padre Libéranos Santísima Muerte Poder del Espíritu Santo Libéranos Santísima Muerte circuncisión de los gentiles, liberanos, divina santa muerte paz del mundo, liberanos, santísima muerte luz del cielo y de la tierra, liberanos, divina santa muerte ecoiris del cielo, liberanos, ahora responderemos, sálvanos, santísima muerte esperanza de los niños inocentes, sálvanos, santísima muerte mundo de Dios, santísima muerte divina sabiduría, sálvanos, santísima muerte fundadora del mundo, sálvanos, oh preciosísima y divina santa muerte respondemos, limpia los pecados del mundo, oh preciosísima y divinísima muerte respondemos, enséñanos como consolar y ser gratos a Dios, oración, oh preciosísima y divinísima santa muerte nosotros creemos, esperamos y confiamos en ti, libera a todos aquellos que están en las manos de los espíritus infernales, nosotros te suplicamos, protege a los morimundos del trabajo de los espíritus malos y acógelos en la eterna gloria, ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para alabar y consolar a nuestro Señor Todopoderoso, te adoramos, oh preciosísima y divina santa muerte llena de misericordia, amén, oh preciosísima y divinísima santa muerte todo, sana el mundo entero de la miseria y de maldades de nuestro prójimo, oh preciosísima y divinísima santa muerte todo, sana el mundo entero de la miseria y de maldades de nuestro prójimo, oh preciosísima y divinísima santa muerte todo, sana el mundo entero de la miseria y de maldades de nuestro prójimo. Día segundo de la novena. Santísima muerte del perdón, tú que tienes el libro del destino, conduce mis pasos por el sendero que lleva el perdón y la bondad. Sana todas las heridas de mi alma. Cubre con tu manto el rencor y el hambre de venganza que interrumpen mi sueño. Eleva mi espíritu al palacio del perdón para enaltecer en mí tu luz y alejar la destrucción y la venganza. Pronuncia tu mandato de nobleza al oído de injustos y despiadados para que tengan presente a toda hora el ilimitado alcance de tu poder. Termina con el odio y llévame por el sendero iluminado de esta vida, lejos del veneno que los despiadados arrojan sobre los desvalidos, porque creo en mi propia energía que vive en mí y en ti. Adivinación y brujería al whatsapp más 52 55 28 95 63 78. Contactanos y se parte de la auténtica brujería y magia.